¿Qué es la idea de que el tiempo es una línea y nosotros vamos avanzando linealmente? El futuro vendría a ser algo así como la línea en su estado último, vamos avanzando hacia él. Una línea que es móvil, como decíamos. La idea de ayer, mañana y hoy son tres conceptos que se mueven todo el tiempo. Y esa idea, digamos, de tiempo lineal también, a ver si se entiende esto, también es una idea ilimitada del mañana. O sea, para nosotros esa línea nunca termina. Si el mundo fuese un todo, terminaría. Si fuese un todo, claro, ¿cómo te representás una totalidad? Pero si todo lo que hay fuese una totalidad y nada hay fuera del todo, porque el todo es el todo, entonces esa totalidad haría que esa línea en algún momento termine. Sin embargo, la totalidad es abierta. Es mucho más insoportable el infinito abierto que el infinito total, porque la totalidad todavía nuestra cabeza da para pensar una totalidad. Pero el infinito y limitado supone que esa línea va. En esa idea del futuro lineal, el futuro puede ser utópico o distópico. O sea, puede ser mejora o puede ser empeoramiento. Todo depende de cómo lo midas. Es cierto que la concepción tecnocientífica que nos atraviesa lo piensa en términos de progreso y de mejora. O sea, siempre estamos tecnológicamente mejor que antes. Es la famosa teoría del progreso. Clave en la idea del futuro. Medicina. Vamos descubriendo nuevos remedios que nos van generando una calidad de vida mejor. Chan. Ni hablar que la palabra farmacón, de donde viene remedio, significa también veneno. Y ni hablar que al mismo tiempo que vamos resolviendo nuevos padecimientos, se van creando otros. Y que lo interesante de la medicina es eso, es que, bueno, resolvimos diez enfermedades, respiraste y tenés doscientas nuevas. Interminable. Porque no es que lo sano y lo sano y lo enfermo no son categorías fijas. También, más allá de toda la cuestión política que hay detrás de las dos categorías, también tienen que ver con la materialidad de la época. Con la tecnología. Entonces, esa idea de progreso lineal no es tan clara. Siempre digo un ejemplo medio tonto, que es, ¿hay progreso o no hay progreso en el pasaje de la bala de cañón a la bomba atómica? Y sí, hay un mejoramiento instrumental, lineal y progresivo, porque se puede matar muchísima más gente con una bomba atómica en menor tiempo, al menor costo, y generando una mayor producción de cadáveres japoneses muertos. Pero la producción es masiva. La bala de cañón, te clavas cuatro o cinco, te llevas puesto. O sea, ¿hay mejora o no hay mejora? ¿Hay progreso o no hay progreso? En la tecnología militar pensada para la muerte, sí. Bueno, discutamos progreso, entonces. Porque si le abstraes al progreso la finalidad y se convierte el progreso en mero medio, bueno, digo, es toda una manera de relacionarse con las cosas. O sea, para mí es un retroceso la bomba atómica con respecto a la bala de cañón y sin meterme en el boludeo de la caballerosidad del duelo cuando dos se mataban. Pero vieron que en las películas todavía está esto de que si uno tiene un arma mejor que la otra, tipo, el duelo tiene que ser en igualdad de condiciones, entonces todos arrojan sus armas y a cagarse a piñas. La gran escena, la de Harrison Ford en Indiana Jones, cuando el chabón hace tuc 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 con la daga y él saca el revólver y ¡pah! Se acabó la igualdad de condiciones. Bueno, progreso lineal. Hay un famoso texto de Walter Benjamin que se llama Tesis de filosofía de la historia. La Tesis 9, Benjamin recuerda un cuadro de Paul Klee que se llama Ángelus Nobus, donde es un ángel que está yendo hacia adelante y mirando para atrás. Y tiene cara de horror el ángel. Benjamin dice que el ángel es el ángel del progreso, que el progreso va para adelante y dice algo así como donde todo el mundo ve progreso, el ángel ve catástrofe. Porque cuando nosotros estamos viendo la modernización hacia el futuro como un modo de expansión y engrandecimiento de la cultura, lo que no estamos viendo son las ruinas sobre ruinas que eso genera. Digo, el día que se trazó la autopista sucumbieron edificios históricos. Todo depende de lo que quieras ver. El ángel del progreso, en realidad ese ángel horrorizado, ve lo otro. Donde todos vemos avance y progreso, otros ven ruinas que se van de algún modo acumulando. Hay una imagen también hermosa de un poeta que Benjamin trabaja mucho, que es Charles Baudelaire, que Baudelaire en el siglo XIX ve el avance de la revolución industrial que obviamente necesita de una transformación urbana, de una París donde vivía él que empieza a ser cruzada por los bulevares que hoy están en París, que eran vías rápidas para una sociedad que iba cambiando. Y empezaron a modernizar todos los puentes, esos famosos puentes que cruzan el río Sena. Y claro, Baudelaire decía, la foto que se ve es la foto de los carruajes pasando por arriba del puente. Lo que nadie ve es lo que pasa abajo del puente. ¿Y quién estaba abajo? Los pobres, los lincheras, las prostitutas, los drogones. Esa sociedad que también la modernización crea por negación y arroja a los márgenes. Entonces todo depende, cuando uno habla de progreso, lo que deja de ver. Bueno, en este país es histórico que cada tanto aparecen esos modelos de gobierno que hablan del progreso económico como única variable. Y entonces si los números van mejorando, está todo bien. Ahora, todo lo que después se genera, digamos, en términos de descarte, no es visualizado. Segundo, me parece que está en la base, segunda idea del tiempo, del futuro, está en la base de esta primera idea de tiempo lineal, que es la idea de tiempo teleológico. No teológico, sino teleológico. Viene de telos, que en griego es fin, finalidad. ¿Qué significa teleológico? Significa la idea de que el tiempo va avanzando en pos de la realización de algo. Hay un sentido inmanente, intrínseco al tiempo, que hace que la cosa vaya para un lado y no para otro. Porque la idea del tiempo lineal es como que va. Acá hay algo que se realiza. La idea de tiempo teleológico piensa más al futuro, no en términos de apertura ilimitada, sino en términos de totalidad. Se la debemos al cristianismo, como mucho. El cristianismo, ustedes saben, tiene una... O sea, relee el Antiguo Testamento a su lógica. Ve a Jesús en todo el Antiguo Testamento como que estaba de algún modo predicho. Pero básicamente, lo hago corto, es lo que más me gusta esto, pero lo hago corto igual. Re significa la historia cósmica de este modo. Cuando Dios crea el mundo, crea el ser humano, el ser humano la caga. ¿Cómo se llama el relato de que el ser humano la caga? Eso, el pecado original. Adán y Eva, la manzana, cae. La caída, tipo... La caída. Y caer significa entrar en el tiempo. Cuando los chabones, Adán y Eva, se ven desnudos a sí mismos, se ven con cuerpo. Y cuando se ven con cuerpo, se ven en el tiempo. Porque el tiempo, el cuerpo, digamos, tiene, obviamente, una vivencia temporal. El cuerpo muere. Antes de comer la manzana, eran como almas. No es que estaban desnudos y no se hagan cuenta, que no tenían cuerpo. Interpretación. Morfan la manzana, track. Caen a la historia, empieza el tiempo. Es más, esos relatos famosos, el día uno, Dios creó, y todo eso, se suele decir que cada uno de esos días duraba miles de días. Sobre todo cuando la religión tiene que defenderse acerca de, che, mirá, la ciencia está demostrando que el universo tiene dos millones de billones de no sé qué. Te dicen, no, es que el día cuando Dios crea, el día uno, el día dos, cada uno de esos días dura millonadas de años. Siempre te la encajan, ¿viste? Siempre. Es genial. Bueno, con la discusión sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario. Siempre es como el forzamiento de los textos a lo que uno quiere. Cosas que hacemos todos también, en general, pero ahí es tan notorio. Entonces, hay una caída. Tiene que venir alguien a redimir la caída, porque estamos todos, la caída nos cagó. El castigo es tremendo, ¿vieron? A la mujer, al varón, trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¡No! O sea, vos nacés a la vida, para estar toda la vida trabajando para otros. ¿Entendés? O sea, Marx contra la Biblia. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer, la condena es, parirás con dolor. Y la peor es, desearás al varón, más él te dominará. Tremendo. Y eso uno dice, ¡ay, yo no creo! No importa si crees o no. Esos son relatos que nos estructuran. Ahora, hay que salir de esa caída. ¿Cómo se sale de esa caída? Tiene que venir alguien a redimirnos. ¿Quién vino? Jesús. Murió por nosotros. Para que Dios nos perdone por la cagada del pecado. Dios dice, bueno, está bien, tomo, que Dios en realidad, Jesús es Dios, no se entiende bien, pero... Toma Jesús en el último momento y dice, no, padre, ¿por qué me abandonaste? Pero en ese momento, en ese momento es como que hay algo que cierra. Pero Dios que siempre le falta, porque el gran carente es Dios, que siempre le falta algo. Y nos exige, nos exige, nos exige, entonces, viene y dice, bueno, ahora necesito que todo el mundo, que venga el Espíritu Santo y, ¿no?, planifica todo el mundo, que todo el mundo se abra al Espíritu Santo, que es en realidad el alma de Jesús muerto. Y entonces, si todo el mundo acepta esto, nada. Jesús bajará de nuevo, porque se murió, y volverá lo que se llama la parucía cristiana, que es el día del juicio final, el final de todo y, digamos, Jesús vuelve a terminar. A que termine, basta, el tiempo termina. Entonces, todo lo que hacemos nosotros está en virtud de eso. Tenemos que realizar, o sea, tenemos que ser buenos cristianos para que la historia termine, Jesús vuelva, se acabe la historia del mundo y vivamos todos en el cielo eternamente como vivía en Adán Yerba. ¿Les gustó el cuento? Bueno, pero miren cómo cambia la concepción del tiempo. Ya el tiempo no es un infinito abierto. El tiempo ya es realización. Es más, siganme con esto, eh, secularicen esta historia. O sea, sáquenle todos los elementos de la fe, religiosos, cristianos, y quédense con el dispositivo. ¿Qué dice el dispositivo? Viniste a este mundo para realizar algo. Es esa idea que nos enferma que uno vino a la vida para cumplir un propósito. ¿Qué propósito? Como que el sentido de la vida es encontrar el sentido de la vida, ¿no? Porque el sentido de la vida es encontrar el sentido de la vida y si no encontrás el sentido de la vida sos un pelotudo. Te falta algo. Increíble. O sea, me hubieran preguntado, mis viejos, cuando decidieron tenerme, si yo quería venir a este mundo a encontrar el sentido de la vida. Les hubiese dicho, no, paso, prefiero nacer el día que está inventada la inmortalidad. O sea, no te preguntan, un día más o menos te das cuenta que estás vivo, estás ahí tratando de entender algo, cuando más o menos empezás a entender que es al pedo entender algo, te morís. Ahora, tenemos muy seteada la idea de que el sentido de la vida, pero nos cambia porque es más como, tiene un elemento copado también, es más como un cuento. La vida es menos una, no sé, como si les dijese una fórmula matemática, geométrica y mucho más un poema. Un poema, ¿cuál es el futuro en un poema? El final, que el poema avanza hacia el final, el final consuma la obra. El remate de una canción consuma la canción, la realiza. O sea, nuestro tiempo es un tiempo que se realiza, el futuro no es algo abierto, el futuro vendría en este caso, si la vida es una obra de arte, la muerte, que es el futuro hacia el que vamos, es la realización de esa obra. Como todo cuento tiene un final y todo un poema tiene un punto último y toda canción tiene un chan-chan. Cambia el esquema, ¿no? Tercera concepción del futuro. La idea nichiana del eterno retorno. Viene Nietzsche, rompe todo y dice, futuro lineal, no, eterno retorno. Claro, siglo XIX, la ciencia salta y dice que, pelotudez, está diciendo Nietzsche, a esta altura de los acontecimientos. Del desarrollo todavía no hay física cuántica, pero ya estaba como en crisis la física newtoniana. Y claro, Nietzsche de científico no tiene nada. Entonces le dicen, ¿qué es la teoría del eterno retorno? Es interesante porque Nietzsche hace literatura. O sea, la filosofía para mí es un género literario, digamos, no es otra cosa. No habla de la verdad, muestra que la verdad es una metáfora. Entonces, ¿es literatura? O sea, hay metáforas que nos conmueven, nos martillan la cabeza y metáforas que no nos dicen nada. La metáfora del eterno retorno, Nietzsche la plantea en el parágrafo 341 de la Gaya Ciencia. Paréntesis. ¿Saben lo que es el principio de autoridad? Es, yo pude haber mandado verdura ahí. Nadie va a chequear, porque lo dije con tanta contundencia. O sea, 341. Es genial. Bueno, es la historia del poder, eso, ¿no? Creo que es 341. Estoy casi seguro. Se llama La carga más pesada. Famoso texto, no lo voy a leer porque es largo. Tal inicio de esa novela genial llamada, una novela famosa de los 80, de Milán Kundera, que se llama La insoportable levedad del ser. Trabaja este texto. La carga más pesada es así. Imaginate, dice, o sea, pensemos, dice Nietzsche, que un demonio viene, se te acerca a la noche mientras estás durmiendo y te dice al oído. Imaginate, te dice el demonio, que todo lo que viviste hasta ahora y lo que vas a vivir de acá hasta que te mueras se va a repetir eternamente, siempre lo mismo, una y mil veces por toda la eternidad de los tiempos. ¿Qué harías? Y también empieza a preguntarse, ¿saldrías corriendo diciendo qué vida de mierda? O sea, si yo sé que todo lo que hice, yo tengo 51 años, y todo lo que hice hasta estos 51 años se va a repetir eternamente, ¿qué hago? ¿Me voy a llorar? Digo, y lo que me queda, y lo voy a mover, porque por lo menos se va a repetir eternamente, en los primeros 51 años van a ser un bajón. Pero voy a mover. ¿Y qué vas a mover? Si vos sabés que tu vida se va a repetir eternamente, ¿qué harías que ahora no estás haciendo? Grosso, Nietzsche es un cura. Porque tiene esas alegorías, ¿no? Para mí Nietzsche es un teólogo. De la muerte de Dios, pero es un teólogo. Y te habla desde ese lugar. ¿Qué harías? ¿Y quién va a elegir la vida tal como la está viviendo hasta ahora? Nadie. Pero porque justamente también el modo en que vivimos la vida y los miedos, ahora el cómo pensamos la trascendencia, ahora el eterno retorno es como un mandato ético, es un martillazo. Nietzsche dice que la filosofía solo se puede hacer a martillazos como para movernos, removernos del modo en que pensamos nuestro presente. La cuarta, y voy terminando, concepción del futuro, es la de Benjamin. Yo les traje la idea del Angelus Nou, pero en todas esas tesis de filosofía de la historia, él trabaja lo que se llama la idea de tiempo mesiánico. Saco la palabra porque trae problemáticas de interpretación. Simplemente decirles lo siguiente en relación a Benjamin. Para Benjamin, el futuro es la redención de las injusticias del pasado. O sea, el único sentido que tiene el futuro, muy ligado a la versión teleológica, pero al revés, porque no es hay que salvarse, es tiene que haber justicia. O sea, el futuro, miren lo que dice él, el futuro es rememoración. Uno va hacia el futuro volviendo hacia el pasado. ¿Por qué volviendo hacia el pasado? Porque nosotros somos bichos del pasado. No somos bichos del futuro. ¿Qué significa que somos bichos del pasado? Que toda nuestra conciencia es conciencia de lo que pasó. Incluso lo que está pasando ahora, che, ¿qué dije hasta ahora en la charla? ¿Qué estoy diciendo ahora? Y ustedes dicen, no, estás diciendo que Benjamin, ya están hablando del pasado. O sea, nosotros somos siempre narradores del pasado. Con lo cual ir al futuro es una manera de ir con todo ese pasado que somos. ¿Qué hacemos con ese pasado? Nietzsche dice, hay que redimirlo. Marxista, ¿no? ¿Qué es redimirlo? Hacer justicia con todos los derrotados de la historia. La historia la escriben los que ganan. Entonces hay una historia oculta, exiliada, desterrada, que es la historia de los perdedores. El futuro no puede ser sino la realización de esa justicia con todos esos grandes derrotados de la historia. Ya murieron una vez. No pueden seguir muerta su voz, su testimonio. Por eso el futuro tiene que ver con la memoria. Con que puedan de algún modo fluir y ser escuchados los testimonios de los grandes derrotados en la injusticia de la historia. Cuando el futuro, el futuro es un mundo, redención, ¿saben lo que significa? O sea, el mundo se va a redimir el día que todos los grandes derrotados de la historia, digamos, obtengan la justicia. Y mientras, lo que hay que hacer es trabajar para eso. ¿Cómo? En la construcción de la memoria. No hay mejor manera de construir el futuro que promoviendo la memoria. Claro, es una memoria social que está puesta. Uno la puede llevar a algo personal también. Benjamin tiene más esta lectura. Y termino, tengo mil cosas más, pero no hay más tiempo. Hay un tiempo de atención también, ¿no? Estamos en hora. Quedan un montón de cosas. Hay muchos libros sobre el tiempo que están buenísimos. Están saliendo cada vez más. Pueden encontrar en la mayoría de las editoriales libros más científicos, menos científicos. Hay muchos libros de divulgación. A mí me han llegado en este último año dos, tres libros sobre el tiempo, donde son distintas posturas sobre el tiempo. No me acuerdo los títulos, pero los van a encontrar. Si les interesa ir viendo distintas posturas, quiero terminar con uno de mis ídolos, que son los Sex Pistols. Que tienen una definición del futuro contundente. Dicen, no hay futuro para ti. En una canción llamada God Save the Queen, donde es muy fuerte lo que dicen los Sex Pistols. Traten, si les interesa el tema, de no poner la canción hoy a la noche al palo, porque... God Save the Queen. No, es muy fuerte. Digo, el punk es un movimiento que básicamente lo que trabaja es el suicidio del futuro. La imposibilidad del futuro. En el título, el futuro imposible, es porque nunca uno tiene un acceso directo al futuro. Que era un poco lo que estábamos trabajando. En el punk hay como una conciencia de que ese futuro prometido, el punk es una realidad social inglesa, en principio, de mediados de los 70, que es el fracaso de las políticas de bienestar. Piensan que el punk es la bisagra entre la crisis del benefactorismo y la asunción de Margaret Thatcher, del neoliberalismo inglés. Y es como la conciencia de que no hay futuro. Digo, acá los desclasados son jóvenes de clase baja, digamos, una Inglaterra cada vez más en crisis, con una inmigración excluida. Pero la idea nihilista del futuro, nihil en latín es nada. Entonces, esta idea nihilista del futuro es de algún modo también una reivindicación del presente, como quien dice, el que proyecta demasiado no conecta con lo que hay. O sea, nos están matando ahora. Entonces, hay algo de lo que hay que salirse también. A veces el futuro es como muy proyectivo, pero te coloca, estoy haciendo psicoanálisis barato acá, pero te coloca el futuro en un lugar de postulación de un deseo permanente, de un deseo del deseo que hace que uno en el presente quede, digamos, desconectado. Porque claro, el futuro mañana es mejor, el futuro siempre va a ser mejor, y entonces uno termina tildado con la promesa mesiánica de lo que vendrá. Pero te están matando ahora, eso decían los ex pistols que terminan muertos. Disuelto el grupo, el bajista que muere, mata a la novia, un desastre. Entonces, esta proyección mesiánica es muy interesante, porque lo mesiánico tiene que ver con la idea de que en el futuro la cosa va a ser redimida. El tema es si ese futuro se va a realizar o no. A veces tengo la sensación, siguiendo a muchos autores que trabajan este tema, que tenemos una estructura, en realidad, de postergación de la promesa mesiánica, que es lo que hace que terminemos avalando lo que somos en términos de falta. ¿Qué quiero decir? Que nos viene mucho mejor, nos cuaja mucho mejor la idea de que ese futuro siempre va a estar abierto y ponemos más la libido en esas proyecciones imaginarias que hacemos del futuro que de lo que podemos realmente hacer. Benjamin decía, digamos, siempre tiene que estar la puerta abierta por si justo es hoy el día en que llega el Mesías. Y es hoy, siempre es hoy. Siempre es hoy. Mañana es mejor. Tenemos un gran debate rockero. Sin embargo, y termino con esto, ahí está me parece el quid de la cuestión. Hay un famoso texto de Gershom Scholem que lo cita todo el mundo, donde lo cita Blanchot, Derrida, donde Scholem cuenta una historia talmúdica, que es la historia de un habitante de Jerusalén que está un día rondando como las murallas y ve llegar al Mesías. Entonces lo para al Mesías, le dice, Mesías, llegaste. Qué bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Le dice, ¿cuándo vas a venir? O sea, el tipo no solo no podía asumir que había llegado, necesitaba que no llegue. Necesitaba siempre estar entramado en la estructura de la promesa, una promesa que no debería nunca realizarse. Muchísimas gracias, gente. Gracias. Gracias por la buena onda. Gracias.